Hola chicos que tal como están yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal de Adopt Me Por fin acaba de salir la nueva actualización de las abejas y también tenemos aquí este cuadrito que dice Fin de semana todas las mascotas envejecerán el doble de rápido y ganan el doble de dinero Y la verdad es que esto es muy muy genial porque ya ven que es muy complicado hacer crecer a las mascotas Y daba muy poquitos bugs y esto es muy bueno También dice que hay dos nuevas, no, tres nuevas abejas y que necesitamos comprar café Bueno no, que está en la tienda de café así que vamos ahí Ya sé que podríamos habernos teletransportado pero quiero ver si la tienda de café ha cambiado o no lo sé También les quiero decir chicos que si ustedes quieren que suba sus dibujitos pueden mandármelo por Instagram Y por Twitter que se los dejaré el link en la descripción Ahora sí hay que ir a ver como cambió la tienda de cafés Pues hasta ahorita no veo ningún cambio, sigue exactamente igual por fuera Así que vamos a entrar a ver que tal se ve por dentro Por dentro se ve muy genial, la taza se ha roto Miren aquí hay fragmentos de taza y allá están las abejas Este panal se mira muy lindo También este señor aquí está y esta abeja no sé que nos dice, todo está en inglés y yo no sé inglés Así que vamos a hablar con alguien, vamos a hablar con Archie Oh no, dice que no sé Que hay nuevas abejas, no sé Y que tiene un ingrediente especial los cafés que él prepara La verdad es que sí, no sé inglés así que creo que estos se los voy a dejar aquí así Pero lo único que he entendido es que hay una miel especial que le gusta a la señora Bueno a la señora no, a la abeja reina Así que vamos a ver y que por favor le compremos un café Que no sé, que necesita algo nuevo Así que vamos a comprarle un café a este señor A ver, vamos a comprar café Es que no sé cómo funciona esto así que yo creo que se compra No, se compró con robots chicos Me voy a comprar uno Vamos a comprarnos uno Y vamos a comprarnos otro Nos vamos a quedar con poquitos robots Es que la verdad me voy a comprar tres Vamos a quedarnos solamente con 94 robots Y vamos a probar Suerte, miren chicos ya me están siguiendo todas las abejas Esa azulita se supone que es la reina Me imagino que esta es la dinámica Como la de los pingüinos Y miren aquí está hasta ahora una partecita especial para venirte a sentar Miren cómo me siguen todas las abejas Se mira muy genial A ver, qué pasa si le suelto ¡Salió volando! Vamos a ver qué abeja me toca Hay que hacer changuitos para que nos toque la abeja reina No, nos tocó una abejita normal Pero pues también es muy bueno ¡Oh, mírenlo! Se está comiendo la miel ¡Me encanta! Esta abejita nueva es muy muy bonita ¿Saben qué chicos? Ahora estoy pensando que debía haber dejado robots Para ver qué tal se veía una abeja volando Pero pues ya me he quedado sin robots Así que nos ha tocado una abejita Una abejita normal Y la verdad es que está muy bonita Vamos a agarrarla ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recoger Aquí está Miren, esta es la abejita Se mira muy linda Me encanta Ojalá el título estuviera Bueno, el título no Los diálogos estuvieran en español Porque quería saber Qué era lo que decía ese señor Y la verdad es que yo quiero la abeja reina Yo quiero tener esa abeja reina Voy a guardar estas dos mieles Que sí, aquí seguramente se han aguardado en comida Y les quiero decir a ustedes Que el que quiera una de estas cositas de miel Yo se las voy a estar regalando Pero le tienen que estar dando mucho, mucho apoyo a mis videos Y yo les voy a decir quiénes van a ser los ganadores Porque como pueden ver Yo aquí tengo dos Y solamente podrá haber uno Porque mi mamá también quiere una abeja Y ese va a ser un regalo especial Así que no le vayan a comentar nada Así que vamos a ir a cuidar a esta abejita A ustedes les gustaría ver una abeja neón Porque creo que la verdad Se mirarían muy, muy, muy lindas Así que abejita, ven Quiere ir a la piscina Pero primero tenemos que ir a ducharte Y darte de comer Una vez que salgas de la ducha Miren, ahí está Carola Hay que ir a molestarla Y decirles que nosotras Nuestra abejita está muy linda Mira, mira, mira Carola Esta es mi abejita Y tú no tienes Y yo Si le voy a enseñar hasta a mí Mira, 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 mira Ahora sí chicos Hay que ir a cuidar de nuestra abejita Que quiere una ducha Y quiere ir a comer Yo la verdad es que Siempre, siempre, siempre Dejo en estas partes de aquí Cositas para las mascotas Para no tener que ir hasta adentro Vamos a ver si es verdad Si sube el doble de rápido El crecimiento de las mascotas Avanzó mucho Pero siempre en las primeras Ok, es ultra raro Siempre las mascotas ultra raras Tardan en crecer Así que Ven abejita Vamos a darte un baño Y cuando son recién nacidos No tardan en crecer Miren que linda se ve esta abeja La verdad es que Yo estoy muy, muy contenta Y chicos ya saben Que las personitas Que quieran tener Su propia abeja Déjenmelo en los comentarios Y yo voy a elegir A una sola personita Para que pueda tener La oportunidad De conseguir una abeja Que la verdad Si están muy lindas Ya tiene hambre otra vez Esta abeja salió muy comelona Creo que le voy a dar el café O más tarde voy a ir a Creo que voy a ir de nuevo A la taza Porque había leído Que había tres diferentes Nuevas abejas Y creo que decía el señor Que había algo Había algo en los cafés Que les llamaba la atención O no lo entendí muy bien Porque pues yo no sé inglés Así que ya me compré un café Y voy a ir a ver Si les gusta ese café O no Creo que me voy a teletransportar Esta vez Vamos a teletransportarnos Que va a ser mucho más fácil Que andar caminando Y miren Carola ya está Ya con su abejita La vamos a ir a molestar ¡Ay! Se tiró Creo que quiere la abeja reina O no sé Voy a sacar mi café A ver si funciona para algo ¡Ay no! Mi café quedó muy abajo Aquí está Aquí está Ya no lo encontraba A ver abeja Bájate por favor Y no No le llama la atención Creo que yo entendí mal Pero pues el café está bueno No sé si malgastar Otra Esta cosita La miel O esperar hasta que mi mamá Venga y dárselo Como sorpresa Pues vamos a ver Si Carola le sale Otra abeja Porque creo que la tenía No No quiere otra abeja Aquí no sé qué dice A ver vamos a leerlo Domesticar a una salvaje Con miel de abeja Abeja reina 1 en 40 oportunidades ¿Eh? Y otra abeja reina 4 de 40 oportunidades Y la abeja normal Es la que tenemos Más oportunidad de ganar Que es 35% Ok Así que nosotros tuvimos Una abejita normal Creo A ver vamos a ver El de Carola Si tuvimos una abejita normal También quiero que me digan Chicos Qué nombre le quedaría A esta abeja Porque la verdad Yo no tengo idea De qué nombre ponerle ¿Cómo se llamaba? Hay una película Que es de abeja Creo que ese nombre Le quedaría perfecto Y estoy viendo A una abeja reina Miren Se ven muy lindos Déjenme en los comentarios También si a ustedes Les gustaría Que tratara de conseguir La abeja reina Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren Más videos así Y ya saben chicos Voy a estar Dejando Sus dibujitos Al final Del video Nos vemos En el siguiente video Adiós 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 Adiós